Música Continuamos en oración queridos hermanos Queridos hermanos en Cristo Jesús Ahora con el patriarca San José Hoy en miércoles dedicado a San José A la consagración y a la devoción de San José En toda la iglesia universal Ese gran ejemplo de un hombre correcto y muy trabajador Que su vida está llena de muchos esfuerzos Y trabajo para asegurar el bienestar Tanto de María como de Jesús A él podemos acudir por dificultades en el trabajo Basta con demostrar nuestra total fe y devocional Poderoso Rosario a San José Y hoy vamos en el séptimo legado De los 31 legados de San José Y el séptimo legado dice Te lego hijo mío el cuidado de Jesús Continuamos aquí desde Radio Natividad Una vez de haber disfrutado de ese banquete de la Eucaristía Del Rosario y de la Novena a la Divina Misericordia Ahora vamos a disponernos a dedicarle Esta gran devoción del miércoles al gran patriarca San José Y en su séptimo legado dice Te lego hijo mío el cuidado de Jesús Habiéndome confinado el Padre Eterno El cuidado de su único hijo bajado del cielo Para rescatarnos de la muerte Me consideré muy feliz de recibirlo en mi casa De proporcionarle vestidos Y el alimento con el fruto de mis sudores Tú hijo mío Si queréis puedes gozar de la misma dicha Y adquirir los mismos méritos Jesús reside en las iglesias tan real Y verdaderamente como se hallaba en mi pobre casa de Nazaret Por desgracia Se ve en ellas no pocas veces desprovisto de todo Su existencia eucarística depende a menudo De la generosidad de los fieles Que le suministran lo necesario Los manteles del altar Son como los pañales que cubrieron Sus delicados miembros en la cueva de Belén En fin Puedes también socorrer al Salvador En la persona de los pobres A quienes por decirlo así Ha puesto en su lugar Este es el gran misterio de la caridad cristiana Misterio que nos ofrece Como una nueva eucaristía En la cual alimentamos a Dios Por medio de sus pobres Así como Él nos nutre De su propia sustancia Bajo las especies sacramentales Ahora vamos a disponernos entonces Hacerle el santo rosario A nuestro gran patriarca San José Allí ustedes desde sus casas Vamos a tomar la camándula Vamos a pedirle a ese gran patriarca Que con su gran manto Con su poderoso manto Nos cubra Para en esta hora Podérsela dedicar A Él Como así Su amado Hijo Jesús Lo desea Iniciemos entonces diciendo Ave María Purísima Sin pecado original Sin pecado original concebido Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos en estos momentos A colocar las intenciones Vamos a pedirle a ese gran patriarca Ya que para Él Casos imposibles no existen Vamos a colocarle A ese gran ejemplo De la familia de Nazaret Que guíe nuestra familia Que les dé la fortaleza Y la fuerza Para seguir Ante todas estas adversidades Que se presentan Vamos a pedirle Que nos cubra Con el poder de su manto Para que de una vez por todas Seamos sanados Liberados De esta pandemia Para que cubra Y proteja a cada uno De los enfermos A los que están En estos momentos En los hospitales En las clínicas En sus hogares A cada uno de ellos Que el Señor pase cubriendo Cubriendo con su mano Poderosa Y que San José Interceda A través de su manto Colocando su manto Sobre cada uno de ellos Sobre cada uno de sus cuerpos Sobre esas personas Que están dializando Sobre las personas Que padecen cáncer Y están sufriendo Y están sufriendo Los tratamientos De las radiaciones Y de las quimios Sobre esas personas Que están siendo En estos momentos Y van a ser operadas San José Te pedimos Que seas tú San José El que intercedas El que coloques Tu manto Tu manto poderoso Sobre cada uno de ellos Sánalos 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 San José Ten piedad de ellos Sánalos Sálvalos Y libéralos De toda enfermedad De todo cáncer De todo este COVID De toda esta pandemia Salva a Venezuela Y al mundo entero Libera a nuestro país De tanta maldad Señor También queremos colocarte A todos los que En estos momentos San José Están partiendo Al encuentro De tu amado hijo San José Patrono De los amantes Del sagrado corazón De Jesús Ruega por nosotros Oración Oh San José Que con amor Trabajaste la madera Para que en esta vida Vida pasajera A tu familia El pan de cada día Proveer Oh San José Ahora en el cielo En llamarnos En llamarnos a través Del 0276-343-1662 Y acompañarme a contestar El padre nuestro El ave José Y la gloria Iniciamos entonces En el primer misterio Por el tiempo Que a María Esperaste Danos la virtud Para en silencio Pacientemente Esperar Esto es Danos la paz Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Continuamos Con las 5 Ave José Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en el principio La virtud Para vivir en pureza Y castidad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve Con José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Con José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Con José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve Bendito es Jesús y su madre Divino de gracia Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Amado San José, haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad, amén San José, ruega por nosotros Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús danos la virtud para solo hacer la voluntad de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén Amado San José, ruega por nosotros, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José, ruega por nosotros, amén En el cuarto misterio, por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de tu mal, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos Amén Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José, ruega por nosotros Amén En el quinto misterio, por el día que tu Hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José, ruega por nosotros Oración Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez y fiel guardián de las madres Ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así, las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad En la prudencia, en la justicia y en la humildad, amén Amén Iniciamos las letanías a San José diciendo Señor Ruega por nosotros Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad y misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad y misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad y misericordia de nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos entrego Todos mis intereses y mis deseos Oh San José Asísteme a mí Y a todos los que estamos Haciendo este Santo Rosario Con tu poderosa intercesión Obtén por todos nosotros De tu Divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales Que necesitamos A fin de que Habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Puedas ofrecer nuestra gratitud Y homenaje al Padre más amoroso Oh San José Nunca nos cansaremos de contemplarte Con el niño Jesús Dormido en tus brazos No nos atrevemos a acercarnos Mientras que el niño reposa Sobre tu amantísimo corazón Abrázale fuertemente en mi nombre Y en el nombre de todos los que estamos Haciendo este Santo Rosario Y de parte de todos nosotros Besa su Divina y Sagrada Cabecita Luego suplícale Que nos devuelva ese beso A la hora de nuestro último suspiro Amén Amén San José Modelo y patrono De los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Juega por nosotros Y para terminar vamos a hacer La oración Una oración por el Santo Padre Para que nos conduzca Al triunfo del Inmaculado Corazón de María Y al Sagrado Corazón de Jesús Un Padre Nuestro y tres Ave Marías Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Ave María Purísima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Permítame decir una oración a San José Si Tiene la oración de Escrita por el Papa León XIII O es otra No otra Bueno Está bien Señora María Continúe Padre bueno Dame el pan de cada día Sobre todo Dame la alegría necesaria Para poder vivir Dame la esperanza Para no llenarme de temor En los momentos de dificultad Dame la fe Para saber que nunca me abandonarás Y dame a mi corazón Toda la paz y serenidad Que necesita para afrontar Los momentos difíciles de la vida Padre bueno Yo te amo Y quisiera demostrártelo con mi propia vida Si tú me ayudas Todo es más fácil Bendíceme y guíame Padre en este nuevo día En esta noche Y siempre No permitas que nos alejemos de ti Amén Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Amén Y que el manto de San José La cubra a usted Y a toda su familia Amén Que sea escuchada por mi Señor Porque siempre está pendiente De nuestros ruegos Amén Feliz y bendecida noche Amén Muchísimas gracias Señora María Por su compañía La espero el próximo miércoles Bueno Gracias Amén Hasta luego Oración a San José Escrita por el Papa León XIII A ti bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar El auxilio de tu santísima esposa Solicitamos también Confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Que tuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas benigno Los ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con tu poder Y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege Oh providentísimo custodio De la divina familia La escogida descendencia De Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha de error Y corrupción Asístenos propicio Desde el cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha Con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo Librasteis al niño Jesús Del inminente peligro De la vida Así ahora Defiende la iglesia santa De Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos La eterna bienaventuranza Amén San José Que tu poder se extienda Sobre todas nuestras necesidades Tú puedes hacer posible Lo que parece imposible Protege con paternal amor Todas nuestras familias E intereses Amén San José Padre adoptivo De nuestro Señor Jesucristo Y verdadero esposo De la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Y por los agonizantes De esta noche Amén San José Varón prudente y justo Intercede por nosotros Ante el Santo de los Santos La Santísima Trinidad Amén San José Modelo y patrono De los amantes Del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por todos nosotros Amén Feliz y bendecida noche Para todos Muchísimas gracias Por estar allí En sintonía De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Feliz y bendecida noche Para todos Amén